Ya, video cortito. Estamos en el salar de talar. Al fondo piedras rojas y aguas calientes. Aquí podemos ver al fondo la pina. Y por supuesto el salar que es una belleza. Y la señora también. Bonito. Vale la pena. Vale la pena. Es caro, pero sí, vale la pena el tour. Recomendable, 100%. Y la altura, 4200 metros. Cuesta un poco respirar, pero es normal. No es nada tan grave. No es nada tan grave.